y a ver qué es lo que se ve muy bien qué es lo que se ve ah mira se ve tu pantalla y se ve la mía en chiquito ah perfecto entonces déjame ver si como que pudiera como ponerlas igual ajá como un default de de eso pero video settings choose no video settings a ver video settings ahora ya no ah ok es cuando cuando hablo entonces tengo que hablar siempre para que si es que tengo que estar hablando para que salga el cuadrito oh si pues te digo si quieres podemos este comenzar si quieres empiezo yo si empieza tú y hacemos hacemos switch cada cada 10 minutos va 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 perfecto claro que sí super entonces pues ahorita nos nos cambiamos pues en 3 minutos empezamos bueno aquí dice que ya estamos live si ya estamos live ah super ya empezamos ya empezamos perfecto bueno pues bienvenidos a todos buenas noches de este lado Rubén Vázquez desde San Luis Potosí en esta un placer estar con ustedes como siempre hola y yo soy Claudio de Monterrugio también un gustazo tenerlos aquí en en línea desde desde Guadalajara y pues bueno el día de hoy vamos a estar eh haciendo algunos sketches de de bicicletas fue un tema un tanto escabroso pero dijimos que diablos vamos a intentarlo entonces va a estar va a estar divertido le comentaba ahorita a este Claudio que eh pues el tema me se me ocurrió porque pues no sé fue lo primero que se me ocurrió quizás es un poquito de lo que he estado pensándose en la pandemia y que no he podido este y me acordé que bueno cuando cuando hice mi mi instancia en Chile me tocó hacer una pasantía en bicicletas Bianchi entonces este pues ahí tuvimos que hacer bastante como trabajo de bocetaje de bici y pues básicamente me me enseñaron esta esta forma de proporcionarlas ¿no? que es muy sencilla es muy parecida a la de los carros de las tres ruedas entre un eje y otro y todo eso este básicamente consiste en esto o sea tú agarras el diámetro de una rueda ¿no? este más o menos tiene como que será como dos terceras partes un poquito menos de rueda entre una entre una y otra pudiéramos dejar incluso casi una una de separación y me me comentaba mi maestro en ese en ese entonces que va a haber cinco puntos que no se van a mover nunca en esta proporción ¿no? que serían los dos ejes de las de las llantas estos dos de aquí el eje de aquí que es el rotor uno ya le llamaban rotor aquí pues podría considerarse lo que son las el eje de los pedales ¿no? este punto de acá arriba que es el manubrio y el asiento ¿no? que vendría a ser más o menos por aquí para determinar esta altura lo que yo hice fue tomar la misma el diámetro de la llanta que tengo aquí y con eso vamos a jugar con esas proporciones ¿no? más o menos a partir de la mitad de la llanta ok de ahí tomamos un un este esa altura ¿no? más o menos como como un como una rueda y media por así decirlo y a partir de ahí podemos situar una línea auxiliar y ya nada más sería cosa de mover en este eje donde va a estar situado el manubrio ¿no? eso fue básicamente lo que lo que yo aprendí y a partir de ahí pues podemos trazar líneas o sea podemos ver que yo puedo este hacer algo por el estilo así o sea trazar como como estos puntos yo puedo definir dónde va a estar mi mi asiento generalmente el asiento está como marcado por este tubo que tienen todas las bicicletas desde que se inventaron casi casi pues que es este tubo de acá luego vamos a tener este tubo de aquí que es la horquilla y lo que une al manubrio ¿no? hasta ahí hemos trazado esos elementos luego vuelvo a tomar esta regla y le voy a decir ¿sabes qué? desde la desde el eje trasero de la llanta trasera al rotor ¿no? o a los pedales voy a generar las dos horquillas traseras de esta manera y ya con eso tengo como la mitad de mi bicicleta lo que sigue es determinar dónde va a estar el poste delantero para lo cual yo puedo decir ah mira pues más o menos desde aquí igual es desde donde acabó la horquilla trasera o más arriba no sé aquí es donde vamos a empezar a poder jugar con los con las diferentes variantes del diseño yo puedo decirlo más o menos de aquí a acá va a estar mi otro tubo y para finalizar pues el tubo que une la horquilla con el eje de los pedales ¿no? con este punto está buenísima esa proporción me gusta y está fácil es bien rápido exacto porque tú trazas las dos ruedas sacas los ejes ¿no? y tú especificas este dónde están el eje de los pedales el manubrio y el asiento ya con eso yo podría sacar incluso como una copia de estos podríamos hacer como diferentes iteraciones a partir de este de este modelito ¿no? o sea yo este lo copio lo pego lo muevo un poquito más para acá ¿no? y lo que puedo hacer es generar variantes ¿no? o sea es la misma proporción simplemente lo que voy a hacer es pues borrarle como estos ejes ¿no? y cambiar el diseño como es si quieres cambiar las geometrías ¿no? exactamente si aquí ya podemos podemos este ponerle incluso ya unos radios ¿no? como con uniendo este punto con este probablemente estos dos ya aquí en lugar de un tubo recto le metemos un arco ¿no? como si se tratara de una bicicleta urbana ya con un poquito más diferentes las proporciones a lo mejor no sé que este punto ya no vaya directo a este eje sino que sea que sea recto este igual puede ir este hacia acá arriba ese también podría llevar a lo mejor una como los como las bicicletas que están hechas para mujeres no sé que tienen como esta parte un poco más abajo no sé ya ves que cambian las proporciones este pues pudiera ser algo así ¿no? y en fin pudiéramos generar a partir de ahí como una plantilla para nada más cambiar el diseño pero con las mismas proporciones que no se mueven super bien oye Rubens vi que estuviste muy activo todo el mes de octubre hiciste tus bocetos diarios sí la verdad es que fue fue todo un compromiso ahí que tuve con mis alumnos de dibujo 3 uno de los retos fue ese como cumplir con los 31 días del Inktober y el reto fue que si todos cumplían este me podían ellos ellos decían de que me iba a disfrazar ok entonces apenas este ando viendo eso hoy hoy checos y todos cumplieron con todos sus prompts entonces si así fue pues ya ya les estaré diciendo de que fue el disfraz más adelante super padre sí pero bien también pusieron mucho empeño y mucho compromiso y la verdad es que es una muy buena forma de vincular como estos temas de dibujo con la academia porque o sea es un mes de estar dibujando diario 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 y de hecho porque eso es lo que hace la práctica claro por eso te pregunté porque o sea justo ahorita de verte manejar las herramientas ajá en el sketchbook en el sketchbook veo que que un mes de trabajar todos los días te veo muy fluido si fíjate gracias si yo creo que también pues como dicen tanto va el cántaro al agua que se rompe no de plano algo se tuvo que haber pegado se hace un hábito no claro muy bien si si está muy padre venga empieza a echar empieza a echar diseño yo quería platicar un poquillo voy a dejar de compartir si para que se vea tu pantalla listo perfecto quería platicar un poco sobre esta parte del del diseño de diferentes tipos de cuadros en el mundo ahorita de las de las bicicletas pues ustedes saben que la la tecnología de la manufactura pues nos ha llevado a acercarnos a los materiales compósitos ¿no? fibra de carbón entonces ya han llegado a un a un peso en algunas bicis de de ruta el el cuadro pesan así como creo que el más ligero ahorita anda como entre los 730 gramos entonces es una es una verdadera locura ¿no? sí que bárbaro el que digas oye una pieza un componente un monocasco que mide alrededor de casi un metro ¿no? de largo y tiene muchísimo material que pesen 700 gramos pues es realmente asombroso sí pues es nada sí claro entonces como como pues hay muchos estilos de bicicleta ¿no? tenemos los este tenemos el el X-Trail ¿no? tenemos el enduro tenemos el downhill diferentes bicicletas de downhill luego tenemos cross country también ahorita ¿no? que son como cuadros de ruta pero con llantas de grava luego tenemos bicicletas pues obviamente ¿no? las que son de 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 ruta las aerodinámicas que son para triatlón luego hay otros cuadros que son los los de distancia ¿no? de de endurance entonces uff hay una hay una serie de 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 geometrías que en estos bocetos que traigo aquí pues empecé a jugar un poquillo con con geometrías pensando en cuadros de fibra de carbón ok y los detalles que surgen alrededor de de eso y está muy muy interesante creo que es un es un producto muy complejo sí porque antes las bicicletas pues eran eran tubulares ¿no? utilizaban pues tubos cilíndricos y y y y los cortaban ¿no? para que monaran este pues en el en las en las uniones con soldadura que todavía hay muchas marcas que hacen que hacen este proceso por ejemplo hay una marca en 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 Seattle que se llama Motts la parte interesante de esta de esta marca es que todos sus sus bicicletas son tubulares cilíndricos pero todos sus tubos son de titanio ok es una marca que hace todo hecho a mano y que los tubos que utiliza son de titanio obviamente pues el peso y la resistencia de sus bicicletas es formidable pero pero sigue siendo ese ese diseño ¿no? pues tradicional en cuanto a geometrías entonces bueno pues tanto tanto Rubens y yo pues vamos a estar dibujando hoy algunas algunos componentes de bicicleta también por ejemplo dibujé acá en la en la otra lámina pues el calzado de bicicleta y un asiento un sillín un sillín pero el diseño industrial está muy muy fuerte en todos los componentes ¿no? en el poste en el crankcase ¿no? en los pedales en las palancas de los pedales en los en los desviadores de los cambios hay es todo 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 la bicicleta es industrial pero hay un altísimo porcentaje de ingeniería entonces para hacer bocetos de bicicleta pues es es mucho pensar en 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 cómo el ingeniero puede resolver y qué qué ingredientes le vas a dar al ingeniero para poder resolver los 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 sistemas así es que por supuesto ese binomio entre ingeniería y diseño y que puedan hacer algo interesante incluso ahorita que mencionaste lo de los pedales justo me viene en la mente que hace un momento que estaba yo también como echando algunos bocetos justo como que reparas en ah no manches un pedal tiene mucho más detalle y me puse a ver fotos y o sea podríamos aventarnos toda una sesión de cómo sketchar pedales porque traen todo un sistema los que traen como los seguros para los zapatos para bloquear los de ruta por ejemplo para que no se te salga el pie que vas a pedalear horas y horas o sea son sistemas súper complejos como dices son como micro universos dentro de un macro o sea como la bici de por sí ya es compleja y todos los componentes cascos guantes zapatos pedales etcétera más llantas pues es todo un tema ¿no? claro Rubens pues si quieres hacemos switch hacia un dibujo digital ¿va? ¿qué va? para que nos expliques y que se vea grande la pantalla ok y después nos lanzamos con uno análogo de parte mía para para ver diferencias en en los procesos perfecto y a ver qué 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 resulta perfecto sí aquí lo que estaba explorando es cómo de repente hace algo como bien disruptivo ¿no? como del cuadro tradicional como tú decías cuadro de acero líneas muy rectas ¿no? este de repente estaba viendo ahorita que quedó como el asiento muy muy hacia adelante esta parte ¿no? iría como el ciclista así como como muy agachado no sé pero como muy cerquita ¿no? a lo mejor aquí en las rodillas las las piernas este los brazos tendrán que ir por aquí y aquí la cabeza no sé este pues ya este lo recorrí un poquito más pero sí como combinar estas curvas rectas y y ángulos este y elipses como para que nos dieran un cuadro más o menos así digo ahorita pues obviamente esto no es un proceso de diseño en forma estamos nada más tirando líneas como tal este no hay un brief ni nada pero sí me gusta mucho como exploración formal ¿no? entonces este hace un momento estaba estaba haciendo algo algo más o menos como esto este ya había aquí hecho algunos detalles de cómo meterle algún amortiguador cómo representar así como un helicoidal más o menos porque me acuerdo que tenía mi bici este el amortiguador aquí del cuadro ¿no? este pero creo que el sketchbook te da te da muchos elementos para poder representar así la idea rápida por ejemplo me basé del de la herramienta del array polar como de este para pues para generar como como esta ilusión del engranaje ¿no? acá atrás como de los de los este sí de los cambios de velocidades ¿no? algo así lo había que hacer con más finito el pincel aquí ya no he medido tanto la resolución pero pero sí este funciona de esa manera y de manera rápida y sencilla obtienes como como ese detalle ¿no? que a lo mejor este te hace ahorrar un poquito de tiempo en el proceso eso es súper importante ¿cómo cómo le das velocidad ¿no? a tu proceso digital y tu proceso de de desarrollo de ideas eso creo que el flujo de del del dibujo con con la tablet es es súper importante el el tomar un la cerrar o sea es tal cual ¿no? acostumbrarte al flujo y que ese flujo te ayude pues a decir más eficiente en y lograr muy buenos diseños en poco tiempo si es como no sé hay como diferentes clasificaciones así como de prototipos hay sketch models functional models visual models en el sketch pues también hay diferentes acabados ¿no? o sea hay objetos que son muy rápidos explicativos meramente de exploración luego ya los hay un poco más detallados ¿no? hasta que ya hay unos que son ya render incluso que ya traen una calidad de representación mucho más compleja este y yo creo que el sketchbook nos puede funcionar para para diferentes etapas ¿no? tanto como para querer dar un acabado muy realista algo muy elaborado que tenga no sé mil capas ¿no? este como si quieres hacer un sketch rápido también te puede funcionar y yo creo que es un recurso bueno es una herramienta que que yo recomiendo mucho tanto para expertos como para novatos porque es gratuita y es bastante versátil ¿no? por ahí de repente también me dicen bueno pero pero ¿qué es mejor? Procreate o o sketchbook y no sé yo me debato mucho porque sé que ambos son muy buenas casi no he usado Procreate pero pero yo creo que igual y depende cuál te acomode mejor ¿no? aparte tengo entendido que Procreate es más como para ipad no sé si está disponible para otros sistemas yo creo que fíjate que no he visto eso ¿eh? pero yo tengo el Procreate en el ipad y si hay hay herramientas súper interesantes que obviamente no tiene el sketchbook ajá con el sketchbook que es son herramientas básicas uff tienes un potencial súper bueno sí sí sabiéndolas cómo cómo usar yo creo que también se defiende bastante padre también depende mucho de la tableta ¿no? bueno como aunque ahora hay un sinnúmero de marcas ya ¿eh? antes era como que ah pues Wacom y ya pero hoy en día creo que hay una opción como mucho más amplia más alternativas platícanos ¿qué andas ¿qué andas haciendo? veo que utilizaste la herramienta de simetría sí ahorita la la estoy usando para lo de las ruedas para hacer este engranaje de acá de acá atrás y ahorita lo que estoy haciendo es que uso el boceto que tengo hecho a mano alzada por por abajo como una plantilla para ya irme con las reglas que trae aquí el sketchbook para ya trazar este sí pero ya como trazos más definidos ya como más limpios en el que puedo ya incluso meter un poquito más de calidad de línea y en cuanto ahorita termine este trazo de los tubos lo que voy a hacer es darle luces para ver cómo se comporta es prácticamente el comportamiento de luces como de un cilindro porque todos los tubos tienen más o menos esa forma ¿no? en la que si yo veo un tubo de perfil pues está en el horizonte aquí ¿no? aquí está en el horizonte y pues esta parte está viendo hacia arriba entonces esta va a tener pues mucho más luz y esta parte de aquí pues va a tener un poco más de sombra ¿no? entonces más o menos pues es como una lógica muy sencilla ¿no? es como tirar el reflejo muy básica y más o menos así es como se podría aplicar en este caso nada más como por checar los recovecos que tenga o detalles pues ahí habría que hacer un énfasis este por si es un alto o un bajo relieve saber cómo cómo se va a ver ¿no? Buenísimo y también lo que digo lo que podemos platicar es la ahorita que ya tienes esas proporciones con las llantas ¿no? y la altura ajá pues estás haciendo una bicicleta con con doble suspensión sí bueno esta sería una y pues la idea es que ahorita en la horquilla aquí podamos trazar otra ¿no? o sea mejor que los que los pistones en este caso pues vayan este generalmente está la está aquí el el tubo ¿no? del cuadro este aquí no sé cómo voy a incorporar aquí yo creo que otro y más o menos aquí iría aquí empezaría la horquilla más o menos aquí estaría como el pistón y aquí estaría como la la parte que sujeta el eje de la llanta ¿no? más o menos eso sería como la estructura sí más o menos luego un tema también que veo muy recurrente es por el alto costo que tienen algunas bicicletas hoy en día o sea es como el tema de la seguridad ¿no? cada vez veo más gadgets ya no nada más es el candado ¿no? sino que hay todos sistemas de posicionamiento global este candados inteligentes con registro de huella este en fin no sé si te ha tocado ver eso tú que eres como súper fan de la bici está está cañón sí obviamente pues en en México mal ¿no? porque pues sabemos todas estas historias ¿no? de que te metes a la brecha y pues regresas a pie híjole sí en tu bicicleta ¿no? sí ya da miedo caray y es impresionante el costo estaba viendo ahorita hablando de los pesos que te platicaba ¿no? tú cuando cuando ves una bicicleta por ejemplo de las de ruta que el creo que el el peso mínimo de una bicicleta de ruta son 7 kilos no puede no puedes entrar a una competencia oficial si pesa 6900 pero pues una una ventaja ahí por sobre los demás pero pero si dices oye pues yo soy un amateur no voy a competir y quiero una bicicleta pues que no me cueste tanto y anda por los 10 kilos ¿no? 9 kilos cada medio kilo son como mil dólares de de diferencia uff o sea es impresionante el peso el costo que tiene ¿no? y y hay bicicletas Rubens de 10 mil dólares 12 mil dólares ¿no? sí por supuesto 200 y tantos mil pesos sí o sea lo que cuesta un coche promedio ya claro hoy en día ¿no? y y pues obviamente el el la seguridad como dices que sí que está cañón ¿no? le tienes que poner el gps se lo escondes sí claro el número de serie lo lo das de alta el sitio de la bicicleta pero pues quien te las garantías de los fabricantes es por el cuadro no por el robo válgame no pues ahí en letras chiquitas ¿no? sí no y fíjate que sí sí tengo como cierta familiaridad porque hasta hace que será unos dos años todavía estaba chiquita mi bebé cuando recién nació yo me iba al campus en bici ah que padre y por eso mi seudónimo de facebook fue mucho tiempo el loco de la bici me veían llegar ahí en mi bici y era una bici eléctrica con con pedaleo asistido o sea tenía que pedalear para que funcionara el motorcito entonces pues como aquí en San Luis el tec está en el cerro prácticamente pues sí tenía que algo tenía que echarme ahí la mano ¿no? este ya por eso podía llegar como un poco más fresco sin sin tanto sudor ¿no? para llegar a la clase este pero créeme que hacía mi día ¿eh? fue una inversión bastante buena la verdad sí a pesar de que me caí un par de veces ya no es igual caerte a los 30 años que cuando tenías 20 como que ya te pesa un poquito más pero bien padre fíjate la verdad es que sí después me cambié de casa y pues ya no fue muy factible irme en bici pero pero sí lo extraño bastante no es una es una maravilla el la el moverse en bicicleta fíjate que te te ayuda mucho a a la parte mental y la parte física obviamente ¿no? sí y el conocer la ciudad a lo largo de de moverte y ver diferentes perspectivas del día a día de tu ciudad está bien padre por supuesto te das cuenta de cosas que luego ni siquiera sabes que estaban ahí ¿no? sí la verdad que sí vas conociendo el 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 entorno oye y siendo una bicicleta eléctrica ¿qué qué baterías tenía? ¿qué y cuánto cuánto tiempo duraba que autonomía te daba? traía una batería chiquita de litio es que tuve dos la primera tenía una pilota del tamaño de un garrafón casi casi ¿no? esos de 10 20 litros este pesadísima eh malo cuando se te quedaba sin pila porque pues era tener que pedaler con todo y el peso ¿no? sí sí me llegó a pasar alguna vez este y no esta la la siguiente que me compré fue una alubike ya traía una pila de litio más súper delgadita como que será del tamaño de que te diré no sé era yo creo que tendría a lo mucho unos 30 centímetros de largo por unos 10 8 de ancho y pesaba nada y la cargaba 6 horas en 6 horas completaba la carga y me aguantaba me parece que eran 100 kilómetros entonces el tech queda como a 7 kilómetros de aquí de mi casa no como 11 y me aguantaba las 4 vueltas que daba en la mañana de ida luego de regreso a la comida de regreso en la tarde y a las 6 7 que salía ya venía de regreso y la pila súper bien entonces la ponía a cargar en la noche y súper bien la verdad es que jamás me dio me dio problema en ese sentido esa no sé que me dio sin pila está bien padre eso sí sí súper súper padre sí también no ahorita ya las fíjate que tengo una una amiga que es profesora de diseño y es holandesa y pues tú sabes que Holanda tiene una infraestructura impresionante para bicis uy sí claro pero fíjate el el razonamiento ¿no? de la de la familia es tienen dos hijos los dos el esposo trabaja en la ciudad adentro en la universidad también de diseño y la chava trabaja en otra en otra ciudad con con sus clases de diseño entonces en la mañana con su ella vendió su coche se compró una bicicleta de pues el coche usado imagínate que también lo vendes entre 5 mil euros a 8 mil entonces se compró una bicicleta que creo que le daba no me acuerdo si eran 300 kilómetros de 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 eficiencia eléctrica ah pues bastante y y entonces su su tour del día era ir a dejar a los niños que los niños ya andaban en bici los dejaban en la escuela luego ella se iba a la estación del tren subía su bicicleta se iba a la otra ciudad y de la estación del tren se movía a la universidad y hacía eso todos los días no manches se aventaba creo que 100 kilómetros o sea diarios de su casa a la escuela y de regreso eran como 100 kilómetros y y este y entonces ella dice que al final el seguro del coche este su 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 rollo de la salud ¿no? y pedalear todos los días que fue como una muy buena decisión el cambiarse a a usar bicicleta y vender su coche pues obviamente porque la ciudad lo permite pero ahorita ya es ya hay ya hay ya hay ciudades y en donde puedes tomar esa decisión ¿no? puedes decir oye ¿sabes qué? pues yo vivo a tanto de mi trabajo pues no me voy a no me voy a mover de esta zona y se y la banda se lanza y pues sí es que es calidad de vida yo pienso que sí sería yo creo que sí sí se podría implementar algo así en la cotidianidad de muchas personas que pudieran tener como la posibilidad de comprar su bici y todo yo creo que el transporte público sí fungiría un papel bien importante aquí porque me acuerdo que en San Diego me acuerdo que una vez fui a un verano allá el transporte público trae un rack en la parte de atrás y en la de adelante de modo que si tú tomas el bus ahí y traes tu bici el chofer baja el rack subes tu tu bicicleta y ya te bajas en la parada que te toque y bajas tu bicicleta pero está padre creo que aquí funcionaría algo así padrísimo porque una cantidad enorme de población usa la bici como transporte no tanto como como recreación ¿verdad? sí está bien padre esto bien bien padre sí no chido nos pone el ejemplo la verdad yo fíjate que el año del gasolinazo que fue el año pasado yo sí dejé de usar el coche y y le di durísimo a la a la bicicleta lo lo estacioné obviamente se me bajó la batería ¿no? y tuve que cambiarla después de seis meses en actividad claro sí pero sí fue fue una buena decisión y y estuve todo un todo un año este utilizando la la bicicleta oye no buenísimo qué padre no es que sí se puede caray o sea yo creo que además de que otra cosa que se baja es la panza también ¿no? ahorita que dijiste que se baja la la batería también es es que de veras yo cuando me iba en bici al tech era como mi ejercicio de mi día o sea si hacía 20 minutos de trayecto por cuatro pues ya hacía 80 minutos de bici al día pues ya era ya era algo ¿no? sí claro está buenísimo no es un súper ejercicio la bicicleta y aquí voy a empezar a meter ya como algo de luz porque vale tú a ver explícanos ¿qué vas a hacer? sí pues voy a voy a meterle aquí como luces en esta parte de aquí voy a apoyarlo al usar un poquito más la parte de arriba este voy a meterle como un poquito más aquí y lo que hago es como una técnica pues como como sustractiva ¿no? o sea lo que hago es meterle así como el pincelazo así como con el aerógrafo y lo que hago es ir este ir borrando a veces me guío de las mismas plantillas que trae el sketchbook a veces me lo aviento a pulso ya que pues es como más es más que nada como ir rellenándolo oye ahí no puedes enmascarillar en sketchbook sí sí se puede pero no sé igual no sé como que ya me acostumbro a hacerlo así pero sí sí se puede tiene aquí su su ¿cómo se llama? su selección esta de varita mágica y el lazo como si fuera photoshop o ilustrador y puedes como seleccionar toda esa parte por la orilla y luego rellenarlo y ya nada más al final es casi lo mismo ¿sabes? no más que igual te tardas menos en estar rellenando y en estar borrando pero igual no sé como que el proceso me gusta más así como que me recuerda más hacerlo a mano no sé como ir es como cuando antes cuando cuando a mí me me enseñaban a usar los pasteles así es como tus plantillas con papel y les cortabas con un exacto las como no como las las rayitas para que eso fuera como la plantilla para las sombras por ejemplo yo no sé como que me recuerda un poco eso quizás y ya me acostumbré a hacerlo así pero sí hay más de una forma de hacerlo por supuesto super oye entonces todo tu proceso ahorita de october inktober que veo que tienes el fondo rojo siempre siempre utilizas blanco completo o utilizaste otro tipo de 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 shade blanco o sea te ibas hacia el gris o fue no fíjate que siempre fue blanco y los las tonalidades las iba reduciendo así como con así como los son ahorita le iba como como tenemos dos borradores aquí el que es como definido o sea este si quería meter como algún brillo o algo así pues metía como un degradado en blanco y no sé si este tuvo fuera de cromo pues a lo mejor no llevaría tanto degradado y metería como como algunos este como como brillos así más marcados ¿no? a lo mejor uno como muy grande y al lado uno delgadito ¿no? algo por el estilo este y así o sea pero si fue como el color todo el tiempo así blanco y lo iba degradando con este borrador o con el difuso que es este ok entonces ya este te da como como esta onda de ir borrando como más de a poquito ¿no? fíjate que eh encontré un unos pinceles ajá de para Sketchbook Pro de este chavo un un diseñador industrial creo que es americano que se llama Hudson Rio ah por supuesto y él tiene un set gratuito de pinceles que que ya están como modificados y y están interesantes porque te da te da el entendimiento ¿no? del del shading que está está padre sí él es un buenazo tiene 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 trabajos súper súper padres me contaba Toño Islas una anécdota con él que en un congreso él iba a dar algo así como una ponencia un demo y su guacom no jalaba y Toño le dijo usa la mía le dijo en serio y le dijo sí claro adelante le dijo gracias te debo una y se echó la plática con la tableta de este Toño y bien probar chavo sí no súper súper bueno sí dibujar dibujar increíble sí sí un buenazo oye Rubén tú para hacer el boceto digital te has utilizado el guante este que te ayuda a deslizar tu mano sobre la pantalla fíjate que no lo he usado pero creo que ese sería muy útil que de repente sí siento cuando no sé que recién te acabas de lavar las manos o no sé como ya con el ya con el rato estar usando aquí la la tableta sí siento como que fluiría mejor con la con el guantecito sí por supuesto no lo he usado fíjate creo que sí debería comprármelo sí yo creo que conviene conviene yo fíjate que no tengo ese guante tal cual pero utilizo el de el de bicicleta el que con los dedos cortos ya 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 y y si se se ayuda él resbala bien entonces no a mí digo no es que me sude mucho la mano pero te sientes muy libre yo digo la aquí la la opción es que tengo la Wacom la grandota la de 21 pulgadas ah claro y entonces esa sí este pues está bien padre porque con el guantecito te echas unos mega dibujos por supuesto sí no como no fíjate que a mí me gustaría experimentar eso como tener la la tableta pero que dibujaras directamente en la pantalla yo ahorita tengo una intuos 4 a pesar de que está grande este ya me acostumbré a tener como esa coordinación ojo o mano o sea no estoy viendo como tal donde estoy dibujando en la tableta sino que tengo la mirada en la pantalla y ya me acostumbré ajá ah ok ahorita estoy en la PC como tal o sea con la Wacom conectada claro con tu Wacom exacto no es la pantalla pero ese es un ese es un ejercicio pues de de costumbre ¿no? de estar dándole dándole durísimo a la práctica sí y en algún momento pues te haces muy 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 trucha porque estás viendo la pantalla y ves el cursor y ya empiezas a dibujar y y estás dibujando con lo que ves en la pantalla exacto sí completamente de hecho me costó trabajo como que fue la primera aproximación que tuve ajá este Bernie Walsh fue fue el que me enseñó en un taller que nos dio varios profes de tech sí me acuerdo de Australia sí creo que sí les comenté ¿no? vino a Monterrey sí y no estuvo muy padre porque sí fueron como ocho horas diarias tres cinco días de estar ahí con él wow y pues yo sí la había usado pero no tenía como como esa familiaridad con el con la sí pues como con la interfaz ¿no? y sí después de tener ese curso intensivo con él ya fue otra cosa oye ¿qué no qué nos puedes compartir para los chavos que que van a ver el video ¿cuál sería así como el de lo que más te quedaste del trabajo digital del Bernie? de Bernie uff es súper clavado con con los con los reflejos por ejemplo con los detalles este tiene muchas formas orgánicas y como muy futurista eso me gusta mucho de hecho si te fijas en su Instagram siempre trae como como bocetos de como de conceptos de ciencia ficción de naves espaciales de coches este y siempre o casi siempre incorpora la figura humana o sea como que nos decía que 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 no le gusta como ver al producto nada más como si fuera una obra de arte pues o sea como de museo sino que o sea está bien para ver tu bici sí y está bien para verla así sola ¿no? pero ¿qué pasa si le pones por ejemplo aquí como al monito ¿no? o sea como un usuario que que eso te dé te deje ver no sé como una especie de diagrama de uso ¿no? como como es la interacción con 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 las personas que es para quien al final de cuentas es el objeto ¿no? eso me gusta mucho de él claro sí y aparte es súper buena gente es un profesor súper paciente este sí no sé o sea como me gustó mucho la forma en la que impartió el taller en aquel momento qué chido oye pues ya se va viendo ya se va viendo sí no sé no sé no sé no sé no sé Y ya está. Y ya está. Claro, lo switchamos tantillo. Lo switchamos y voy a hacer, ahorita tengo aquí un cuadro pues bastante genérico, quizás de ruta. Ajá. Y voy a hacer dos aproximaciones con el dibujo sin hacer la parte de los círculos como lo hiciste tú de la proporción. Ajá. Y ahorita con un par de láminas que hice como que encontré ya este ritmo de proporción. Y lo que estuve haciendo es primero encontrar, digamos, la inclinación del tubo del asiento. Después trabajo en línea recta el tubo principal de arriba. Ok. Luego coloco la parte de abajo, el tubo del poste. Y aquí es donde empiezo a configurar, por ejemplo, pudiera yo hacer una configuración igual para bici de ruta con un cuadro así. Entonces, con esas líneas básicas voy a empezar a darle volumen a un monocasco de fibra de carbón, dándole la parte del, digamos, del ensanche en las partes donde necesito más material. Acuérdense, el diseño de las bicicletas tiene que ver con la rigidez del cuadro. Normalmente, el torque que tú haces cuando vas pedaleando, tu peso sobre un pedal, lo que hace es que tuerce completamente, ¿no? Desde este eje a este, mueve en transversal el cuadro. Entonces, lo que todo fabricante de bicicletas busca es que la geometría de tu cuadro haga que sea lo más rígido. Para que el pedaleo que haces se transmita toda tu fuerza a la cadena y no pierdas impulso al pedalear. Entonces, pues una de las marcas que últimamente me ha gustado mucho que está haciendo es Orbea, que es española, y Trek, en cuanto, bueno, hay tres marcas que me gustan mucho, ¿no? Que es Orbea, que... ¿A tuya qué marca es? La mía es Orbea, la de montaña. Ajá. Luego, hay una marca que es alemana que es Canyon, y... Y Trek, no, Specialized, tiene... Ah, Specialized, sí. ...cuadros muy, muy interesantes ahorita en cuanto a Canyon. Algo interesante de Canyon es que es diseño alemán, fabricación en Alemania, y no tienen distribuidores. Ellos te venden directamente a ti. Ahora es directo de la fábrica. Ajá, tú compras la bici en línea, y te mandan la caja, y llega aduana, y te la entregan en tu casa. Entonces, ahí el precio, pues, es sin intermediarios. Órale, buenísimo. Sí. Entonces, vean, pues ya tengo aquí la geometría, y voy a empezar a trabajar el volumen del cuadro, pensando, acuérdense, que esto es un monocasco. Y tratando de diseñar algunas, algunos, pues, talles en el cuadro, que nos hagan pensar a aerodinámica, que nos hagan pensar a rigidez, ¿no? En la estructura, que nos den, que nos den notas el diseño de que es algo moderno. Y pues eso te lo da, te lo da la fibra de carbón ahorita, ¿no? Los materiales compuestos, creo que te permiten hacer ese tipo de gestos en el diseño. ¿Tú has competido en estos Ironman y esos torneos acá? No, Rubens, yo sí soy de irme al bosque y disfrutar del bosque, no me meto a... No he llegado, no he llegado a... Padre. Ah, está bien padre, es que ahorita que dijiste lo de fibra de vidrio, tengo un amigo que hace eso, que él participa en torreos, y él fabrica sus componentes luego. ¿Cómo crees? Sí, o sea, él es ingeniero también, este, y pues es como su pasión, ¿no? Su bici agarra su fibra de, o sea, compra la fibra de este carbono, hace sus moldes. ¿A poco? Y fabrica su, por ejemplo, el portatermo, lo hace él, lo diseña, lo arma. Padre eso. Este, y, ajá, y luego después le, conocidos de él, pues le, le encargan, ¿no? Así de, oye, hazmelo a la medida de mi cuadro, bla, bla, bla. Y pues ahí, pues está padre, ¿no? Como compartir esa pasión también. Pero él sí es muy clavado de eso. Padrísimo. Sí, está bien padre. Sí, pues aquí lo que estoy, lo que estoy haciendo es, con un poco de, del Prismacolor, darle, enfatizar algunas, algunas de las líneas. Y ahorita con la, con la regla es simplemente marcar, ¿no? Las líneas rectas que, que pueda tener el cuadro. Y de ahí, pues ya puedo, puedo diseñar quizás algunos componentes, por ejemplo, como, puede ser el poste. Que, por lo general, ahorita casi todas las, las bicis tienen el cableado interno, ¿no? Y eso está bien interesante. Ya no ves ningún cable. De, de frenos. Los cambios son, ya, ya los cambios ahorita, en bicicletas modernas son, eh, a través de batería. Ok. O sea, traen un, un, un sistema de, de batería. Y, pues, está súper interesante porque, ya no necesitas el chicote. Exacto. Entonces, trabajas con, con, con tu batería, son más eficientes, ¿no? Etcétera. Sí, fíjate que tuvimos una bici así, que ya no tenía los cables por fuera, traía, traía como todo por dentro. Pero la masa era como, era como si fuera una caja de velocidades. O sea, traía por dentro todos los engranes, engrasados y encapsulados, y ya no se ha ruido, o sea, ya no tenía descarrilador. Ah, sí. Sino que todo sucedía dentro de la cajita esta. Súper bonitas esas. Sí, padrísima. Entonces, vean, pues, ahí tengo un, un, eh, un cuadro. Y ahora lo que voy a buscar es diseñar los, de, los detalles, de, de lo que, de lo que dibujé. Por ejemplo, voy a, voy a, a, a enfocarme en, en esta vista lateral. Aquí le voy a poner un, un círculo. Y, voy a trabajar aquí, un, el detalle, ¿no? En, en, en escala más grande. Y, pues, voy a dibujar aquí, esta parte del, del cuadro, que son súper bonitas, ¿no? Justo donde llega todo el material de, de la fibra de carbón. Cómo, cómo solucionar la forma y la, y la eficiencia de, de ese material. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es trazar líneas en general. Aquí, definiendo dónde están, cómo los, los ángulos. Y a través de esas líneas, empezar a definir, el, el, el detalle de la, cómo se llamará esto, Rubéns, que es donde recibes el. ¿El tubo de la horquilla? Ajá, sí. Híjole, no sé, fíjate. Debe tener un nombre, ¿no? Sí, por supuesto, debe tener un nombre técnico. Sí, lo sabía, fíjate, pero no, no, no recuerdo ahorita. ¿Qué será? Porque ese tubo, bueno, ni siquiera es un tubo, es una parte del mismo cuadro a la que se incorpora el, la horquilla y el manubrio, ¿no? Ajá. Y adentro va también unos, un, como unos valeros. Las tazas, correcto. Exacto, las tazas. Aquí la padre de, de estas geometrías es que, por ejemplo, puedes definir el movimiento de estas superficies a través de estas líneas que haces con la, con el lápiz. Trabajando calidad de, calidad de, ajá. Y teniendo, por ejemplo, aquí un teórico, puedes hacer que se vea bien interesante tu, tu diseño. Oye, pues, se pasó en dos segundos nuestra hora de sketching. Oye, sí, ya. Ya estamos a punto de, de cerrar y me gustaría pasar a, a tu pantalla. Sí, claro. Para que nos, nos enseñes qué tal, cómo, cómo, cómo vas terminando tu, tu boceto. Ahí va más o menos, todavía faltan algunos detalles, pero, pero sí, más o menos ya le di volumen a esta parte. Donde también se dejan ver como estos relieves, ¿no? Que seccionan de alguna manera el cuadro, dejando ver como, no sé, como elementos de sujeción. A lo mejor este, a lo mejor esta placa de aquí, no sé, este, se, se remueve, no sé, se, 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 se cambia esto de, no sé, como para liberar el pistón o el resorte de acá. A lo mejor también esta pieza de aquí, a lo mejor es una batería. Porque luego ahí, he visto que ha evolucionado mucho la tecnología de las baterías, de modo que ahora ves bicicletas con cuadros súper esbeltitos y resulta que son eléctricas, ¿no? Porque toda la batería va dentro del cuadro. Sí, claro. Hubiera ser algo así, ¿no? Oye, hablando, hablando de, de, de anécdotas, bueno, ¿no? De cosas que suceden en las, en las competencias. Sí sabías que en el Tour de France, en todas las competencias fuertes de, de ciclismo, hay una máquina de rayos X. Ah, claro. Y entonces, es como el doping, ¿no? Pero el doping tecnológico. Entonces, acabando cada, cada de las, cada una de las etapas, este, seleccionan bicis aleatoria. Ya. Y les hacen, les hacen el escaneo de rayos X a la bici completa. Para, pues, para ver si no traen un motor, porque ya hay, ya hay, este, tecnología, ¿no? Suficientemente avanzada. Sí, por supuesto. Para, para, para poder definir, ah, caray, trae un motor en uno de los tubos, ¿no? Trae una batería en otro, y unos engranes helicoidales, y, este, y obtiene asistencia, pues, asistida. Asistida, sí, sí. Ah, está interesantísimo esa parte. Sí, oye, qué bárbaros, claro, sí, seguramente, este, pues, se le debe hecho fácil a alguien, pero sí, hace poquito vi un vídeo de eso, de cómo incorporan ya los gatillos o botones accionadores para que en diferentes etapas ya entre, ¿no? Ahí el motor y te asista en las partes más pesadas. Ajá. Ah, sí, qué bárbaro. ¿Qué es locochón? Sí, cómo no. Oye, se ve muy bien ya ese volumen, ¿eh? Sí, ya va agarrando forma, ¿no? Luego, aquí también en el sketchbook, pues, trae como broches, ¿no? Trae como, este, como texturas que se le pueden ir añadiendo aquí como puntitos, puntitos como si fueran, este, de tela o perforaciones, no sé. Si yo a este le pudiera añadir como este tono, o sea, a lo mejor esto ya se ve como algo así, ¿no? Buenísimo, se ve bien padre eso. Ahí va quedando. Sí, no, la verdad es que es también como una catarsis esto para mí. O sea, ya al final del día, echar algo de sketch, como que es mi, mi relax. Está buenísimo. Y, y creo que es algo que, de todo mundo que está aprendiendo, ¿no? Y que está mejorando sus, sus niveles de, de bocetaje. Se, se meta a, por ejemplo, el día de hoy que, que tú propusiste las bicicletas. Que se metan a dibujar objetos y productos o cosas que nos cuesten trabajo, ¿no? Para, para poder aprender. Sí, totalmente. Todo un reto dibujar, dibujar bicicletas. Sí, es un objeto bastante complejo. Ajá, y, y pues eso nos va a dar, en algún momento, pauta para tener mejor trazo, para entender proporciones de productos que, por ejemplo, ahorita estamos haciendo bidimensional, ¿no? Pero yo hace rato me puse a hacer perspectivas de los cuadros. Y, ay, 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 ¿no? Empiezas a... Sí, ya. Ya es otro tema ese. Yo también intenté hacer como un detalle aquí de la, del manubrio, ¿no? Como este elemento de soporte. Y aquí iba a empezar a hacer como los, las, las agarraderas, ¿no? Ajá, ajá. Pero ya no me dio tiempo, pero sí, estaría padre hacer como toda la lámina con varios conceptos de lateral acá abajo. Un detalle grande y un corte y detalle con zoom, ¿no? Algo por el estilo. Está, está, está bien. Está, está muy entretenido. Encuentras puntos importantes, ¿no? De, de la, de la dinámica de un objeto. Es la, 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 las, las vistas a tres cuartos, ¿no? De una, por ejemplo, de los coches. Cómo a veces un coche se ve horrible en vista trasera, pero cuando lo pones en tres cuartos dices, ah, pues no estaba tan feo. Sí, también cambió mucho. Sucede, sucede igual con las bicicletas, ¿no? También tiene, hay puntos, hay, hay, hay momentos en donde no es el mejor, el mejor de los. Por ángulo. Ajá, de los ángulos. Pero, pues, se, se entiende. Pues Rubén, son tres, tres para las, para las ocho. Y, pues, nos alcanzó tiempo para hacer una, una lámina aquí con algunos intentos de geometrías, de, de diseño en el ciclismo. Tú con la parte digital y yo acá con, siempre con el, con el rollo análogo, ¿no? El, el buscando dar luces, dar proporción de, de los objetos a través del lápiz. Sí, por supuesto. No, pues, un placer, Claudio. Es bueno ver como ese contraste de técnicas y como, este, pues, vamos, yo creo que lejos de que uno sea mejor que otro, pues, nos sirven para diferentes cosas y, y yo creo que se complementan, ¿no? Sí, claro, no, pues, yo, yo tengo que, este, meterme al, al dibujo digital, ¿no? Para poder representar las luces, entender. Fíjate que eso está bien padre del dibujo digital. Te da una pauta mucho mayor a la luz. Porque, porque, porque empiezas a trabajar la parte de las profundidades, ¿no? Y, sí. Entonces, está bien interesante que, 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 que hagamos ambos, 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 este, tipos de dibujos. Porque el digital te, te ayuda mucho a entender, pues, la parte de las luces, los reflejos y las capas. Claro, sí, sobre todo eso. Y la, y el análogo te da, te da el control, ¿no? Porque estás trabajando en físico y te, el, el papel, pues, te da la textura de que se mueve lento. Entonces, este, hay que, hay que pensarle en los dos. Por supuesto. Muy bien. Este, subes, ¿no? Tu, tu boceto a tu, a tu cuenta. Sí. Y taggeas para que nos sigan en Tech, Tech Design School. Ahí en Instagram. Y acuérdense que todos los miércoles nos vemos por aquí con diferentes temas de bocetaje. Y diferentes técnicas. Y también diferentes personajes. Está Rubens en San Luis. Está el Pollo en Querétaro. Alan en León. Y, y un servidor, Claudio, está aquí en Guadalajara. Así es que, desde diferentes partes de, de México, seguimos bocetando. Bueno, únanse al Instagram y nos vemos en una semana. Así es. Bueno, pues, muchísimas gracias y nos vemos en una semana. Gracias, Claudio. Un placer. Rubens. Qué gusto verte igual. Y bueno, vamos a estar contigo. Me despido. Igualmente. Adiós. 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 Buenita noche a todos. Buenita noche a todos.